Gracias por este día tan bonito y tan especial para nosotros, que estén todos acá. Se nos cumplió un sueño que tanto esperábamos, ¿no? Nuestro pozo. Yo creo que ahora ya no vamos a sufrir de agua. Y muchísimas gracias también al alcalde por estar presente en este día muy especial. Señor alcalde, yo traigo un agradecimiento enorme de la comunidad de Cuimahuasu, de mi comunidad, de parte de mis bases, para usted y también para aquí, Alburubicha, Jorge. La verdad es un anhelo tener un pozo de agua. Hasta el día de hoy se está haciendo realidad el tema del pozo de agua. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias de que Ñandero Tumpa nos siga cuidando, nos siga haciendo pensar más para seguir hacia adelante. Antes de ayer hemos estado en Aguaidenda, inaugurando también un sistema de agua, aunque ellos no lo creían, nos decían, pucha, parece mentira. Pero ¿sabe qué? Ya se ha iniciado. Y ustedes decían también, mentira. Pero no, estemos donde estemos, siempre vamos a hacerlo. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Pedirles de que puedan ustedes ayudarnos a hacer un buen manejo, un buen uso de este pozo. Y dándole un buen uso, este caudal de agua va a durar durante mucho tiempo. Un promedio de los pozos, según lo que estamos viendo, está por encima de los 25 años. Brindaremos para que este pozo tenga larga durabilidad, para que este pozo brinde los beneficios del consumo humano, también para la producción agrícola que vayan a realizar. Que Dios nos bendiga a seguir trabajando y salud por esta comunidad de Pozo de Lanta, y Aguarenda, y Coema Guaso. Muchas gracias. Dios nos bendiga.